Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en el municipio de Zongozotla, hermosísimo, en una capacitación de pocicultores y apicultores, acompañados de la directora nacional en el Partido Acción Nacional de Asuntos Indígenas. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos contentos de que el Partido Acción Nacional nos tome en cuenta. Nosotros somos productores apícolas, nos dedicamos a la que es nuestra base fundamental, es la producción de miel de abeja, y pues venimos a eso, a apoyar a los compañeros apicultores, y para mí se me hace una muy grande opción y oportunidad para que nuestros compañeros conozcan un poquito de lo que nosotros trabajamos. Acción Nacional siempre nos ha apoyado en los gobiernos pasados que ellos estuvieron a cargo, de ahí nacimos, de ahí crecimos, y estamos aquí pendientes y estamos con ustedes. Estimadas amigas y amigos panistas, estamos aquí con el Cerro de Coso a la espalda, el más representativo de Zongozotla, y por supuesto que estamos muy contentos, tuvimos un día muy productivo. Estamos teniendo una capacitación para apicultores y para porcicultores. El PAN está trabajando por ti y por Puebla. Por supuesto, hemos venido a visitar a los comités municipales, hemos venido a ver a la militancia y a los gobiernos del PAN. Queremos resaltar justamente estos gobiernos panistas que dan resultados. Y recuerda que unidos podemos todo.